Buenos días maestros Prensa Escuela, como ya es tradicional cada semana traemos para ustedes otra estrategia para conversar en el aula o en el hogar, queremos que la información se convierta en un elemento para interpretar el mundo que nos rodea y es por eso que les proponemos hoy trabajar con un artículo que se llama el arte paisa que enamora al mundo, hace parte del tema de cultura es un análisis escrito por Valeria Murcia Valdés y publicado el 15 de agosto del 2020 recuerden que en el blog de Prensa Escuela les dejamos el enlace a este artículo así que anímense a visitarnos el análisis que tenemos para hoy consiste en una selección de algunos artistas que han hecho un camino de impacto a nivel nacional e internacional. Esta selección fue realizada por Gonzalo Espina, concertino filarmónico de Medellín, Alejandro Posada, director de orquesta, Sergio Restrepo, gerente del claustro de Confama y exdirector del Pablo Tobón, Diego Londoño, crítico musical, Claudia Ivón Giraldo, directora de la editorial EAFID, María Cristina Restrepo, escritora antioqueña, Oscar Roldán, director del Museo de la Universidad de Antioquia, Paula Builes, directora de la Galería Policroma, Jacqueline Salazar, directora del Festival Colombiano de Teatro de Medellín y directora artística y de gestión del teatro Porfirio Barbajaco, y Carlos César Arbeláez, cineación toqueño y director de Los Colores de la Montaña. Así que quédense con nosotros para que descubran algunas estrategias inspiradas en la información de actualidad. La primera estrategia que les proponemos es leer la lista completa de los artistas que aparecen en el artículo, promueva la conversación sobre algunos de sus personajes a partir de los saberes previos de los asistentes. Posteriormente, vamos a iniciar entonces con el apartado de la música. En la primera parte del artículo, se destacan tres personajes, Andrés Orozco Estrada, director de orquesta, Jel Balvin, artista urbano y Teresita Gómez, pianista. Divide a los participantes en tres grupos, a cada uno de ellos asignalos al azar en uno de estos personajes. Cada grupo debe buscar en internet la biografía y la discografía de cada artista y exponer ante los demás compañeros la vida y obra de estos personajes. Además, cada grupo debe seleccionar una canción para escuchar con todos los participantes. Después de escuchar las tres piezas musicales, conversen sobre esa experiencia. También los invitamos a acercarnos a los escritores antioqueños. ¿Qué tal una velada literaria para conocer y leer los textos de los tres escritores que se seleccionan en este artículo? Recuerden que para la velada literaria hay que ambientar el espacio. Un poco de música instrumental, alguna esencia floral, puede incluir velas y algo para comer. Si la vamos a realizar en forma virtual, cada uno hará la ambientación con lo que tenga en su casa. Les proponemos también que puedan presentar a cada autor desde una curiosidad. Por ejemplo, Darío Jaramillo Agudelo es poeta y escritor y a lo largo de su vida ha sido un aventurero y le ha gustado escribir poesías, cuentos infantiles, ensayos y novelas. También nos va a acompañar en esta velada literaria Fernando Vallejo, escritor y cineasta. Él tiene una forma de contar las cosas de manera mortaz y sarcástica que es muy efectiva y atrayente para los jóvenes. Y por último está Piedad Bonet, que es escritora, poeta y filósofa. Piedad nunca ha dejado de escribir poemas, obras de teatro y novelas en las que nos acerca a las experiencias y vivencias que ha tenido. Para terminar, les proponemos seleccionar un contenido audiovisual de alguno de los cineastas que nos proponen que son Laura Mora, Simón Mesa Soto y Víctor Gaviria. Para esta selección vamos a darles tres claves. La primera, hay que tener en cuenta la edad de los participantes y los temas que llaman su atención. La segunda, calcular muy bien el tiempo que se tiene para la actividad. Y la tercera, verificar la calidad del contenido antes del encuentro. Puede hacer una lista de chequeo cuando usted revise los materiales y asegurarse de que se escuche con claridad, de que la imagen sea nítida y el tema esté tratado de una manera adecuada y clara para sus estudiantes o para los participantes del proyecto. Después de que vean el material seleccionado, para finalizar realicen una ronda de comentarios donde todos los participantes podrán expresar lo que les generaron estas producciones audiovisuales, lo que les gustó, lo que no les gustó y si posiblemente ellos han visto otros trabajos de estos cineastas. Bueno maestros, esto es todo por el momento. Esperamos que ustedes muy juiciosos visiten el blog de Prensa Escuela. Recuerden que siempre estamos trabajando para que ustedes tengan temas de conversación y de trabajo con sus estudiantes y con sus hijos en casa. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.